La vuelta compadre, sin llorar, seguimos, sin llorar, las canciones del recuerdo, éxito se viene, ya no jala, no podre, no podre, no podre, no podre, no podre, no podre, que goza la calanza, vivir sin tu amor, no lo haré, sin llorar, sin llorar, no podre, perderte yo a ti, por tu carita no más, por tu pelito no más, mamá, mucho me muero, otra vez, por tu pelito no más, así, por tu cuerpito no más, cosita rica, por tus boquitos no más, mucho me alocó, Guarmey, no, la familia García, no podre quererte, mirarte, la carretera central, otra voltecita, una buena onda, Sí, ya que los años no pasen en pano, la dinastía de dosis humanas está Javier Valores, perdidamente enamorado, yo me encuentro de una charapa, perdidamente ilusionado, con su pelito tan laseadito, y su boquita, color de rosa, loco, loco, a mí me tiene, con su pelito tan laseadito, y su boquita, color de rosa, loco, loco, a mí me tiene, Ioni, agárrame la botella, Ioni, perdidamente enamorado, tantos recuerdos, grandes recuerdos, aquellos años vividos, sin llorar, recuerdos y más recuerdos, Javier Valores, allá, más de dos décadas, brindando alegría, conquistando corazones, su majestad Javier Valores, ¿Qué tiene tus ojos? ¿Qué quiere llorar? Henry Périco está llorando. ¿Qué tiene Rosita? ¿Por qué suspiras tanto? ¿Qué tiene Kelly? ¿Qué tiene A? Son cosas del destino, hay que saber soportarlo. ¡Mira, mamá! Son cosas de la vida, hay que saber soportarlo. Ambo nos ama, ambo, linda guaracitita. Toma. Ambo nos quiere, ambo, linda norteñita. ¡Salido, Pichirri! Pero no podemos amarnos, ambos somos amor prohibido. Pero esa guaca delicala dice mi chico. Pero no podemos amarnos, ambos somos amor prohibido. Para la vida estará viviendo. Solo por quererte, solo por amarte, perdí mucho tiempo, miserablemente. ¡Oye, Júber, salud! Solo por quererte, solo por amarte, perdí mucho tiempo, miserablemente. Y ahora, ya no llores, chino. ¡La buena onda! ¡Yoselino Mendoza! ¡Y así viene! ¡Dan Mendoza! ¡Se viene el nuevo jale de la dinastía Mendoza! ¡Dan Mendoza! ¡La gozadera mami! ¡Muchacha! ¡Y así viene el nuevo Mochucerino Mendoza! ¡Cintura! ¡Cinturina! ¡Cinerita! ¡Cinturina Mendoza! ¡Muchacha! ¡Pacá, pa'cá, 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 pa'cá. ¡Pone la cintura! ¡Pone la cadera! ¡Pero que tome, que tome, gozadle, que tome! ¡Chim-pum! ¡Atajes! ¡Chim-pum, chim-pum! ¡Chim-pum! ¡Falta calidad! ¡Chim-pum! ¡Ay, a cata que había sido cata! ¡Jerry médico! ¡Bacacita! Así soy yo, así soy yo Chiquitito como el picaflor A veces sí, a veces no Cariñoso como una cigra ¡La bella puente! Así soy yo, así soy yo Chiquitito como el picaflor A veces sí, a veces no Cariñoso como una cigra ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Llegué flaquito maravilloso! ¡Delfín de la Cruz! ¡Ata! ¡Llegué de palmas! ¡Ata bien! ¡Ah! ¿Dónde están los? ¡Aca sancachitos! ¿Qué hacen al fondo? ¡Oye! ¡Oye! Un salón para la gente de seguridad Seguridad triple O Cuide los bolsillos Llegó Henry Médico Oiga, 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 oiga Llegó el rapuco Llegó el aventurero ¿Cuándo vas a cambiar Henry Médico? Toda la vida con lo mismo Ya no hay solución para este señor ya Toda la semana fiesta, fiesta ¿Cuándo, cuánto, otro y cuánto? Orquesta, orquesta Y si no le invitan se queja todavía ¡Chipú! ¡Chipú, anajos! Se ve de Ioni Alexander Domínguez de Dolores Con todos los honores de Margos ¡Bangos! ¡Bangos! ¡Bangos, bargos! Bargo ¡Gracias por ver el video!